Música Hey hey hey, que pasa puticiervos, soy Sergen Seca Sonic Y bienvenidos hoy una vez más a Sonic Generations Pero esta vez vamos a meter otro mod diferente al del otro día Que cosas no, hago un mod diferente al del otro día En fin, que me explico como el culo, pero bueno En fin, como tenemos aquí, uy que raro es esto Tenemos a Mephiles de Dark Y seguramente Mephiles cuando va al váter dice Vale, ya me callo En fin, hoy vamos a entrar aquí a Hank Castle Uy, tenemos a Knuckles aquí Se le hunden los pies Bueno, en fin, un mod que me he descargado para probar En el cual está en Sky Santuary, parece ser Así que vamos a probarlo Y a ver que sale, ¿no? En fin, hace tiempo que no juego un mod de Halloween Podría ser No sé En fin, estamos dentro Ok, vamos a ver Salveremos un poco Wow, 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 wow Vale, Mephiles, relax Vale Ok Vale, a ver, cuidado, cuidado, cuidado Y la gente Ah, vale, que no la veía, tío Vale Vale Ok Yo en sombreritos de Halloween Como si fueran brujas, ¿no? Los bichos, los enemigos Mírate este mod Es que se está muy bien hecho O sea, la pose de Mephiles es la misma que la de Sonic 2006 La pose en base Uff, que me voy Vale, vamos allá Y vamos patinando Como si nos fuera la vida en ello Hay dos caminos, ¿no? Pues vamos a ir por este Ah, se bloquea, ahora Wow, vale Hay que llegar ahí De acuerdo Ok, muy bien Ah, es Pac-Man Vale, no, no es Pac-Man Pero Se parece, ¿no? Le da un aire Ah Vale, ¿y ahora qué? Joder Con la puta nube Sí que llega alto Vale La verdad Este es uno de mis mundos favoritos En Sonic Heroes Y ojalá Y ojalá Ojalá, ojalá Se hubiese Hecho algún otro así En plan terrorífico Porque hace tiempo que no se ve un juego De Sonic con un mundo tan terrorífico, ¿no? Como era Han Castle o Mystic Mansion Mystic Mansion Sí que era Son de esos mundos de Sonic Que te hacen la olla, ¿no? Se podría decir Wow Wow Vale Wow Derrapamos aquí Joder Qué pista más complicada Tenemos a Malfiler Riendose Vale Vale Ok Vale Muy bien Ah Vale, ¿por dónde? Ah, por aquí He, 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 he He, he He, he He El siguiente es gracioso ¿No? Ver a los enemigos así Vale ¿Es por aquí? ¿No es por aquí? Vale Es una trampa Hijos de puta Creo, vamos Vale Es por aquí Por aquí Ah Coño Era un rail Joder, no se veía Vale Muy bien Seguro que os estáis preguntando ¿Se va a transformar? ¿No? ¿Quién sabe? Sí, luego me transformaré En Crystal Mephiles Pero Más tarde Por el momento Prefiero disfrutar un poco De la pantalla Caemos Muy bien Yuhu Vale Y una vida allí Pero bueno Que le den por culo, ¿no? De acuerdo ¿Dónde coño? Joder Uh Recuerdo que en este nivel Había Un spoiler Que no veas En Bueno En el mundo Cuando pasabas con Shadow Y con Silver En este nivel Vale No es por aquí Había cierto Amante, ¿no? De lo que iba a ser El jefe final del juego De lo que se estaban guardando Era una especie de estatua La que aparecía Eggman Y debajo aparecía Metal Sonic En este caso Neo Metal Sonic Que espero volver a verlo algún día En algún juego Porque creo que fue un rival de la hostia Creo que la última vez Que usaba Metal Sonic Como era Debido Vale Eh Tío No No era ningún botón ¿No? O soy yo Que soy simplemente malo Y ya está Creo que la La segunda opción Vale Adentro Es que como el radar de Mephiles Es negro Pues al igual ves algo ¿Sabes? Aunque sí que hay que decir Que este mod Tiene algún que otro Pequeño fallo Con la cámara Pero claro Es eso que dices Hacerlo tú ¿Sabes? No, de verdad Está bien este mod La verdad Nunca Lo había descargado Siempre he tenido curiosidad Por saber cómo era Y veo que es una pantalla Amplia Bastante amplia Vale A ver Vale A ver Donde vamos Para arriba Ahora vamos Para arriba Se nos ha acabado El turbo No puedo acelerar Dios Joder Si que hemos subido Vale Bien De acuerdo ¿Y ahora por dónde? Por aquí No quiero morir Vale Ok Vamos a transformarnos Ya va Ya puedo coger Ring Ya ¿Por qué el suelo Se ilumina? No No lo entiendo El suelo Se había iluminado Hace un momento Ay Que complicado Es mover a Sonic Bueno Mephiles en este caso En Sonic Generations Cuando vas lento Wow Vale Vale Rings Que es lo que nos hace falta Vamos abajo Uh Ah Me he muerto Joder Vale No debería haberme transformado Lo tengo claro Vamos a ir por aquí esta vez Muy bien Muy bien Vale 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 Coño Vale Yuhu Vale ahora Cañonazo Bueno 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 Mephiles en verdad Es Para mi Quizá el mejor villano De Sonic A pesar de que solo hizo Un acto de aparición Porque estoy yendo al revés Mephiles Hijo mío Ahora Vale Que le cuesta al pobre No sé Hace ya prácticamente Diez años De la existencia de Mephiles Porque este año Sonic 2006 Hará Diez años Que se dice pronto Sabes Que hace diez años De Sonic 2006 Y no sé Tengo la esperanza De que hagan algo con él Para el 25 aniversario Pero Evidentemente No lo harán Pero que me gustaría Sí La verdad Es que sí Creo que Mephiles Es un personaje Al que le podrían haber dado Mucha más caña De la que le dieron Vale No quiero morir Así que Oh Vamos dentro De acuerdo Pues vamos Joder ¿A dónde vamos? ¿Qué es esto? Checkpoint Vale Fe En la oscuridad Y en el misterio De este castillo Joder Yo me acuerdo Que cuando pasaba por aquí Y no había suelo Era en plan Te vas a morir Y luego Te ibas con el mando Y decías Ah pues mira Hay un suelo invisible Vale Joder Pues este mod Está muy guapo Vale Encima es largo Y me muero Madre mía Estoy liando Vale No sé Creo que Mephiles Es un personaje Que podría haber sido Mejor utilizado Se llevó muy bien En Sonic 2006 De hecho Fue lo único Lo siento por el spoiler Que lo único que logró Matar a Sonic Y la verdad Nadie ha vuelto A tocar a Sonic De esa forma Nadie lo ha vuelto A matar A mí personalmente Me encantó Que lo mataran Porque Como ya he dicho Alguna vez En otros vídeos Eso demuestra Que Sonic No es inmortal Que se puede morir Y eso es lo que Lo hace genial Que también puede morir O sea No es en plan Por ser el protagonista Yo molo Y ya está Y a mí No me mata nadie No Le dieron Le dieron ese toque De Joder De hardcore Es como Joder Se acaban de cargar A Sonic Tío Y ahora qué Quien salvará A nuestras putas No Como diría Jidran Pues no Bueno Lo único que no me gustó De Sonic 2006 Fue Elise En general Tanto su aparición Como su beso Con Sonic Tío Negrofilia Y zofilia Al mismo tiempo En serio ¿Quién cojones Besa un arizo muerto Tío Debería haber sido Amy Pero no Elise era la protagonista Del juego Que prácticamente Hizo el papel de Peach En un Mario Pero bueno Wow Vale No tenemos rings 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 Wow Y hace poco Se metió a Mephiles En Sonic Runners Wow Lo cual Me parece genial Metieron a Mephiles En plan Transformado ya En Crystal Mephiles Que sería así Como se llama Porque Bueno De hecho Tiene ese nombre Crystal Mephiles Porque está como Cristalizado Lo cual Me encantó La verdad Por fin tenemos rings Vale Coño ya Otras Joder Vale Veo que nos ha servido De una puta mierda Pero vale Ok Joder Este nivel es larguito ¿Dónde está mi meta? Vale Vamos a ver Si podemos transformarnos De aquí a poquito Vale Joder La risa de Mephiles El actor de Mephiles Tanto en japonés Como en inglés Será la putísima hostia O sea Esas risas Marcaron mucho Vale Vamos allá Rings Vale Ya podemos transformarnos Pero voy a Esperar a bajarme del trail Al menos Vale De acuerdo Vamos Mephiles Vamos Vamos Exactamente ¿Qué estoy haciendo? Subir Bajar No lo tengo muy claro Nos vamos a Destransformar No Y ahí estaba la meta Tío Yo quería Llegar a la meta Siendo El crystal Mephiles Pero bueno Va a ser que no Vale Y esa pose Que no le pega nada A Mephiles Pero es perfecta ¿No? Bueno, bueno Ha sido un mod Bastante Largo Me ha gustado Muchísimo Voy a ver si este mod De Mephiles Cambia alguna cosa ¿A quién? Los personajes ¿Cambiará algo? Tenemos Mephiles Pero no tiene clásico No Me parece ser que no cambia nada Pues muy mal Ay Qué bonito es Aunque me gusta más La otra forma Aunque no tenga pies Bueno Si los tiene Pero me hacen tacones O agujas Bueno chicos Pues espero que os haya gustado Este mod De En fin Mephiles De Dark Y bueno Pues ya nos veremos En otro mod De Sonic Generations Prontito Así que nada Sergenseca Sonic Se despide Hasta pronto